Buenas amigos del canal, soy Anemake para la gente que no me conozca y bueno, hoy entramos en otra rotación semanal del día 23 del 10 de 2012 y vamos a ir empezando con la rotación como estaréis viendo todos los campeones están bastante bien y como sabéis si pasáis el ratón por encima de cada personaje si tiene guía o redirigirá hacia la guía vamos a ir empezando por Alistar No hay nada que me detenga como sabéis Alistar es muy buen campeón como support, como jungla y como tanque pero vamos a explicar las funciones, las ventajas, los pros y contras de Alistar lo primero es un muy buen tanque es muy bueno en la pelea en equipo porque puede incapacitar a la mayoría de los enemigos sin lanzarlo hacia dentro también tiene una definitiva muy buena porque se quitan los stuns y un punto fuerte que tiene Alistar es que tiene mucho CC además de ser un buen support porque cura a los compañeros ahora las contras no es un personaje que haga mucho daño si va de support o de tanque además suele ser uno de los primeros Foku ya que es una amenaza muy grande y tiene que tener mucho en cuenta la práctica de levantar a los enemigos y meterle un testalazo para acercárselo al compañero si es support ahora vamos con Chogar como sabéis Chogar se puede jugar tanto como medio como tanque es un buen campeón, muy duro y vamos a empezar hablando de sus pros como sabéis tiene un silencio en área también tiene muy buen daño si es mágico con la habilidad Q con el suelo también tiene un daño de base alto, una salud alta y tiene su definitiva que es muy bueno tanto para robar dragón y Nashor y también para hacer un daño fuerte contra un enemigo ya que es daño verdadero y no puede bloquearlo ninguna armadura ahora vamos a hablar de los contras es muy lento en movimiento base se puede fácilmente agarrar a Chogar si no sabe manejarlo mucho es decir puede ser muy fácil objetivo del enemigo y no tiene un buen taunt ahora vamos con Mundo MUNDO vamos a empezar hablando de los pros de Mundo como sabéis Mundo puede cubrir dos posiciones muy buenas tanto la jungle como el top y es muy difícil de gankearle por su movimiento que tiene además de que con Sadismo aumenta más tiene muy buena reducción de CD con agonía tiene un buen flash y puede impedir que un enemigo se le escape gracias a sus hachas hace mucho daño con las hachas porque pega al porcentaje de vida y es un gran campeón en el 1 vs 1 en el solo top es muy difícil de matar si no tiene su emprender vamos a hablar de los contras del mundo como sabéis tiene que ir solo top o a la jungla la mejor posición que tiene Mundo es el solo top en general en el early game en juego temprano es muy débil y porque exactamente le cuesta mucho farmear por el hecho de que tiene que acercarse cuerpo a cuerpo también tenéis una ulti que se puede cortar si le tiras un prendero o un debuff de curar y requiere mínimo tener una walmo para poder hacer daño ahora vamos con Hanna el poder del viento está a tu servicio vamos a empezar a hablar de los puntos fuertes de Hanna como sabéis es muy buena support también es muy buena el personaje jugando en medio pero su función principal es supportear tiene mucho CC los tornados juegan mucho al tanto tiene 2 CC en área tanto el tornado como la definitiva además su movimiento pasivo aumenta a todo el equipo y tiene un buen escudo que refuerza a los personajes AD los contras como veréis el personaje no tiene curación excepto nivel 6 así que la supervivencia del carril es bastante difícil si no llevamos un curar y como sabéis la definitiva tiene un CD muy alto esos son los puntos bastante débiles de Hanna ahora hablaremos de Katarina la violencia lo arregla todo vamos a empezar hablando de los pros de Katarina como sabéis tiene muy buen daño explosivo como sabéis tiene un saldo que permite escaparse tiene una definitiva que tiene multi objetivos tiene un empuje muy bueno con su habilidad Q se convierte en uno de los personajes más caóticos que hay en el juego contras como sabéis es un personaje que si no formea mucho va a tener problemas en el late game si no mata también tiene muchos problemas su definitiva se puede interrumpir muy fácilmente si el equipo enemigo suele hacerte el foco basto a ti también tienes que tener en cuenta de que suele tener problemas con un personaje que tenga mucho CC ahora hablamos de mi fortuna la fortuna no sonríe a los necios vamos a empezar hablando de los puntos fuertes de mi fortuna como sabéis es una buena carry muy empujadora y muy fuerte en el early game también tiene un daño bastante alto y su ulti es buena porque pega en área además es muy buena acosadora vamos a empezar hablando de los contras como sabéis uno de los problemas que tiene mi fortuna es que no tiene un escape natural es muy debida entre los CC es muy fácil de activar sus habilidades y también quiero añadiros de los pro que se me ha olvidado es que tiene un movimiento natural muy muy rápido ahora vamos con Scanner vamos a empezar hablando de los pro de Scanner como sabéis tiene una definitiva muy buena es muy buen tanque también tiene los CD muy reducidos muy divertido en el final del juego además en mid game ya suele ser un personaje muy caótico y es muy bueno gankeando gracias a la velocidad que obtiene con la W y con su definitiva contras como sabéis tiene que estar muy cerca de los enemigos para poder hacer daño no hace mucho daño si no lleva un brillo también dependéis mucho del azul y en el early game eres muy pero que muy débil ahora vamos a hablar de Vayne persigamos a los que han caído en la oscuridad vamos a empezar hablando de sus pros como sabéis su sigilo con definitiva le da mucha oportunidad de cazar su pasiva es muy buena si se combina también con su ulti tiene muy buen daño cada 3 hits como sabéis si lo mezcláis con la W cada 3 hits da un daño bestial tiene un early game poco bueno pero su momento fuerte de las partidas suele ser en el mid game y en el late game como sabéis si tenéis definitiva empiezas a hacer mucho más daño y vuestro enemigo no podrá escapar y ahora vamos a hablar de las contras no tiene un escape bueno solamente tiene una pirueta para poder escapar no tiene mucha supervivencia en la vida excepto en el late game y tiene que centrarse en las peleas del equipo contra ella para poder derribarse la mayoría de veces nosotros tenemos el centro de atención del enemigo y también somos muy débiles ante el stun ahora vamos a hablar de Víctor únete a la gloriosa evolución vamos a empezar hablando de los pros de Víctor como sabéis es muy buena su proporción de AP su rayo de la muerte puede empujar al enemigo con una distancia segura su definitiva causa silencio en área y es muy pero que muy bueno para iniciar en el teamfight y cortar ultis como por ejemplo de Fiddle Stick o de Nunu también tiene muy buena herramienta de escape con el campo de gravedad porque se mete dentro y si intentan meterse contigo se quedan estuneados y si después con el rayo de la muerte también puedes tener un control absoluto de combate de teamfight porque haces daño en área contras como sabéis como todos los magos este personaje es un poco blando si no sabemos jugar mucho con él os daréis cuenta de que tendréis problemas de maná camina muy lento eso os lo aseguro un poquito difícil dominar su rayo de la muerte te dará falta un poco de práctica y tenéis que estar muy atentos para también aprender a usar su definitiva si no usamos su definitiva 100% bien perderemos mucho potencial de Víctor y ahora el último campeón de la rotación que es Ziggs ¡Esto va a ser la bomba! vamos empezando hablando de sus pros como sabéis tiene mucho daño en área Ziggs también tiene una definitiva muy muy bestia además tiene un buen lugar de escape gracias a su bomba de la W que puede saltar en ella también si jugáis mucho con mucha atención podéis tener mucho daño rápido y como sabéis su pasiva es muy bueno tirarlo con los auto attack porque hace bastante daño si llevas una petición de Lich los contras como sabéis si no tenéis mucha práctica consigo va a costar bastante tenéis que tener muy bien en cuenta tirar las bombas y también tienes que saber tirar las bombas del campo de mina encima del enemigo si no será muy fácil de esquivar también el personaje es muy blando si se le llega a pillar y tenéis que aprender también a usar su W si queréis aprender a escapar si no os costará muchísimo jugar con Ziggs pues bueno amigos del canal espero que os haya gustado este vídeo como sabéis si hay guía del campeón están en las fotografías y como siempre pues muchísimas gracias por verme seguirme día a día y recordad darle a like para que crezca el canal pues como siempre muchísimas gracias por verme un saludo no no